Desde New York, mi hermano Steven Santana apoyando la vaina. Mucha bulla aquí, señores, mucha bulla. Aquí no sabes lo que va a pasar tú primero. Aquí la gente es nadie en este torneo. No hay nivel, vamos al game. Kitano versus Rastail Gould de Pro Evolution Gamer. La primera peleita del torneo aquí en el screen. Uy, patadita con Luquenlo, va a ser fácil. El throw en la esquina muy buena. Uy, que lo que es hermano Rances. Uy, coaching blow el skin. Y viene combo feo agrio, pero dropeó el combo Rastail Gould. Y lo va a aprovechar Kitano para salir de ahí. Hay que desactivar las notificaciones porque miren eso. La gente enviando solicitudes de amistad. Vamos al game. El primer round Rastail Gould. Señores, disculpen la bulla, pero esto es redé, no hay forma. La bulla es inevitable aquí en este torneo. Patá, patá, hueco de par 3, Kitano MK. Sweet Games, hermano, si nos puede decir si se oye bien el juego y el comentario, si se oye bien todo. Hermano Sweet Games, que siempre está apoyando Top 7 Games la gente. Ustedes ya son los testers de si todo se oye bien, eh. Para yo poder ir afinando aquí. Ok, patá, patá. Uh, Kitano con el salto. Buenísimo el throw. Buenísimo el throw. Otra vez, Sonny desde el aire. Kitano quiere ganar este round. La patá se castiga feo. Pero Kitano solamente le da ese golpecito ahí. Uy. Oh, my God. Steve me dice que está todo bien, excelente. La bulla no hay forma, señores. Uh, bueno, el down 2. Para la próxima a la estación del Steve, la voy a colocar en un cuartico por ahí atrás. Porque no hay forma con la bulla. Bueno, el down. A ver, a ver si Kitano se gana este round. El Sonic de Jay. Cuidadito, pero cuidado con esas patadas. Ahí vienen. El Cheap Dummy. Kitano no se da por vencido, señores. Kitano no se da por vencido. Uf. Buen antiaéreo de parte de Razzle Gulli. Buena la confirmación ahí. Buenísimo el throw. Vamos a ver muchos new game en este juego. Ahí está, con la patadita. Buscando de Chibichanga. Buen bloqueo de parte de Kitano. Sale de la esquina con eso. El antisoning. Va a soñar desde el aire. Está. Wow, pero Kitano, ¿por qué hizo eso ahí? Está un poquito lejos. Vamos a ver. Buen el throw. Parece que esta primera va a ser de Razzle Gulli. Pro Evolution Gamer en la casa. El Sonic de Kitano desde el aire otra vez. Buscando el throw, pero muy lejos. Patá, patá. Podría seguir. Uy, fatal blow. Fatal blow y Kitano. Kitano está en posición todavía de ganar esto. Uf, excelente. Lo antisoning. Uy, teleport. Este new game de los teleport. Patá, patá. No sé por qué para hacer el combo. Cuando está confirmado. Y Kitano se puede robar esto. Aquí da un turn. Le hace daño. Sigue el zoning de Kitano. Buscando el tele. Pero no es bloqueo. Oh, fatal blow. Salvaje. De parte de Razzle Gulli. Muy buena. Ganando la primera. Razzle Gulli, señores. Picando adelante el muchacho. Razzle Gulli con la primera, señores. Increíble. Que buen fatal blow ahí para quitarle esa mano a Kitano que estaba casi haciendo el comeback. Uy, el antisoning le funcionó muy bien al Kitano ahí. No cogió nada. Buscando el teleport. Los overhead. Lo aleja. Buenísimo el throw de parte de... No hay forma con la bulla. Buenísimo el throw. Otra vez, señores. La presión en la esquina. Uy, el interativo. Down 2, crouching, blow, salvaje. Vamos a ver, tropea el combo. Otro throw. Ok. Cuidadito. Uy, viene el combo de parte de Liu Kang. Neutral John de parte de Kitano. Down 2, salvaje. Uf, el interativo ahí con los bichos de obra. Esto se castiga, pero Kitano no reacciona. Vamos a ver. Vamos a ver. Más Sony. El salto. Uf. Neil King dice que va Jay, pero hay problemas con Jay en la esquina. Tenemos a Bruce Lee, señores. Hombre de las patadas. Buen neutral John de parte de Kitano. Buen antiaéreo. De parte de Razal Ghul. RSK de Kitano. Siguen las patadas. Patá, patá. Sale de la esquina de Kitano con ese movimiento. Pichando el Sony. Uf. Buenísimo el throw. Lo pisan en la columna vertebral. Nuevamente. Patá, patá. Bueno, señores. Uy. Bueno, y Razal Ghul gana esto fácil 2-0, señores. A ver qué otra peleita me mandan al stream. Gran Master Metsu Mitsuruji al stream. Gran Master Metsu Mitsuruji. Gran Master Metsu Mitsuruji al stream, señores. ¡Aluvis, muácalo! Pro Evolution Gamer versus MBD. Mata a Luis en su regreso. Cuando vuelva yo voy a saber qué es lo que es. Vamos a ver. Vamos a ver. Grand Master Metsu Mitsuruji. Vamos a ver qué pasa aquí señores con esta peleita Ya vimos a Kitano Que se lo llevaron con UK Hermanos Master Broken Dojos Hermanos Jeff Ativo, MVD en la casa, Top 7 Games Vamos al game Cassie Cage Jax Cyber Linkway Assembly Round 1 Fight Están probando con todos los muchachos, vamos a este Si, lo silencié yo, Sweet Game, porque me estaban haciendo preguntas La gente siempre Bueno, parece que esto va a ser una pelea de Romblakes Vamos a ver señores, están seleccionando ahí MVD Grand Master vs Mitsuruji Recuerden compartir el stream en las redes sociales señores Para que la gente sepa que ya se comenzó este gran torneo Jealous Erron Black Lost Hive of the Kytin Ok, vamos al game Erron Black vs Jazz Bueno, y debo cambiar el nombre porque el que tiene a Romblakes es Grand Master Y el Jazz es Mitsuruji, señores Para que estén claros, vamos a cambiar el nombre de posición Esa patada de Romblakes es muy buena, señores Pero ahí está Mitsuruji forzando con Jazz Mientras Luisito lo quiere hacer fácil con el Romblakes, está la dinamita Que le tiembla en las manos a Jazz Lo disparo Sacó el chip del vaquero El vaquero Oh my God Terranio el tipo Uf, vamos al game Ah, macanazo ahí, cachazo Uy, cuidado Bueno, bloqueo de parte del Mitsuru Oh, otra vez cachazo, ahí Sly Y se murió con el ácido Increíble Erron Black Pasó el primer round con Erron Black fácil A cachazo Easy Easy Vamos a ver, señores Más cachazo, señores Sly Oh, muy buena de parte del Grand Master Ahí sigue con la presión de los combos de Erron Black Cancela Down one de parte del Mitsuru Nuevamente lo cachazo No, para ir, cuidado Lo frena Trata de meter ahí el Mitsuru Y cáncer Pero no, cachazo Agrio para la esquina Con Mr. Erron Black Easy Uy, el saltito El throw Cuidado con la dinamita Manito que te quema Explotó El sombrero El tipo tiene el swag Tiene el flow Él está roso Pero tiene un flow del carajo El personaje, muy bacano Uy, el roll El ácido Quémate ahí Bueno, cuidado Que tiene el Mitsuru Tiene fatal blow El Mitsuru Ah, cachazo Pasó así Pasó ahí, señores La primera para Grand Master A cachazo Erron Black Wings Vamos, mamé Dale, cachazo So Ah, pero van de una vez El juego los muchachos Vamos al game Uy, patada Sí, Dark Master Montes Erron Black Wings Aquí vamos Uy, triple Disparo 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 Pam, pam, pam Y va a recargar Tranquilo Cachazo otra vez Grand Master Vino a ganar este torneo Estos primeros dos señores Los pools Cachazo Bueno Quería confirmar El Mitsuru ahí Pero perdió Más cachazo Gracias hermano Only fucking samba In the shot Uy Viene combo en la esquina Feo Tiene que tratar Misurugi de aprovechar Que ahora mismo Está en ventaja de vida Y de que no le caiga encima Ese personaje Con esos cachazos Buena del Mitsuru Buenísimo el mix Cuidado que tiene el fatal Lo salvaje Pero ahí está el throw De Mr. Jacks Uy Espérate que el Mitsuru La va a hacer Vamos, Vicente El Mitsuru Con este round Ah, Crouching Blow Salvaje Con esa patada Que está rota El ácido Más cachazo Uy Down wide El throw Más cachazo señores Uy Eso es castigo Vamos a ver Que puede sacar Aquí el Mitsuru Buena confirmación De parte del Mitsuru Increíble Más cachazo Con el rombla Pam, pam Increíble El vaquero Down triple El Mitsuru Está jugando bien Están los trompones Este Mr. Jacks Con esos mid Hacia adelante Cachazo Se va a acabar Aquí Uy Tiene fatal blow Mitsu Como fatal blow La puede hacer Mitsu Como fatal blow Cuidadito Uy Ay, ay, ay Buen bloqueo De parte de Luis Ahí está Un disparo Oh my god Uy Ya ponte miedo El Mitsuru Ahí está el throw Cuidado Que eso hace Prouching Blow Señores El torneo Sigue corriendo Hay pelea por ahí Te quedaste fuera Porque llega tarde Uy, esa es mala Tú, está mala esa Vamos a ver Uy, cuidado El Mitsuru Mucha gente Viendo esta pelea Ustedes no tienen Pelea que jugar Porque los brotes Están corriendo Uy, Crouching Blow Ácido Señores Aquí todo el mundo Emocionado Viendo esta pelea Porque el Mitsuru Está peleando Con el Jesse Y viene como En la esquina Ok Menos 25 Te dejo ahí Cuidado Oh Álvaro Pero cuidado Que tiene Fatal Blow Erron Black Erron Blackity Con uno de los Fatal Blow Más rotos del juego Con el Mitsuru Lo va a hacer el Mitsuru Oh Una a una Bueno Bueno Con jazz El Mitsuru Haciendo Las señores Una a una Bueno Parece que se puso Parece que se puso nervioso Luis Fue a seleccionar personaje Está nervioso El muchacho Y está tranquilo El Mitsuru Tranquilo El Mitsuru Ahí Bueno Señores Bien Vamos bien Aquí están atapotando Señores Cassie Cage El personaje Buenísimo Y ahí comienza el Mitsuru Con los primeros golpes Ya lo procedí Oh Y cuidado El Mitsuru Bueno El Mitsuru Está emocionado La gente Aquí Anda pal diablo No hay polma Con la bulla Gente No hay polma Con la bulla Ay 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 Chibito Uy Pato en el trap Ok Ok Un Trompá Trompá mix Oh Bueno Que lo tienen dominado Luis Lo tienen dominado Luis Lo tienen dominado Ahí Combo de parte Luisito Ahora La gente Emocionado Emocionado Aquí Uy Ok Bueno 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 Señores Está en problema Luis Porque el Mitsuru Está caliente Con este jazz Ahí viene el juego Ahí viene el juego Ahí viene el juego Ahí viene el juego Es el juego Ahí Ahí Cuidadito Vamos a ver Uy Pero por qué no siguió Ahí Tiene que seguir Cada vez que pegue esa trompa Micho Tiene que aprovechar De hacer daño Oh my goodness People Combo time Here we go De parte del Grandmaster Él es gay Innecesario Al final Ahí Ok Viene el sistema Viene el sistema Ok Ok Viene el sistema Viene el sistema Uy Cuidado Vienen los mismos Ok Los mismos Vamos al game Vamos al game La gente ni me dejan comentar Uy Ya se ve de reforma Combo de parte De Grandmaster Grupo Ay Cuidadito Que se está jugando Piquiti Se está jugando Sale el miso De ahí Ay 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 Cuidado con eso Loco Señores Esta gente Están demasiado No hay problema 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 Rosalghul Por la reporta Para eso Ok Misurugi No es su Granmaster Dos uno Vanó El misurugi Bueno señores La gente Es súper emocionada Con una pelada El miso Y el miso Con ya le dio Miren ese muchacho, está triste Bueno papá, ni cómo es rombrar Bueno señores, increíble esto Quiero otra peleita para el stream Estamos esperando otra peleita para el stream Vamos a ver Déjame ver cuál era la otra pelea señores Oye, Jeff, mándame una pelea para acá Dile, mandame una pelea Del baño Oh my goodness people Esto está fuerte Déjame ver aquí señores, cuál era la que les voy a mandar Dime un chancecito Sí, una pelea, tira Oh my goodness Esto está caliente Déjame verlo braque señores La gente está caliente, hay mucha emoción Hay mucha emoción Ok, viene John Kelly versus 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 R.D. Flow Gang John Kelly versus R.D. Flow Gang Vamos a tener aquí ahora Se están sentando los muchachos Ahí están Señor increíble esa peleita ahí El Mizu ha vuelto El Mizu ha vuelto El Mizu ha vuelto La gente cree que esta era la final señores Pero Gran Marte es bárbaro ¿Cómo Gran Marte se deja matar el Mizu? Dime, ¿cómo se deja matar el Mizu? No, el barón está roto Cuidado Bueno, yo que me cuyo en los muchachos Vamos a esto Sub-Centro versus Liu Ken patadita La bulla, la bulla Vamos a esto Disculpen la bulla, señores No hay forma de controlar el dominicano Cuando este turno tan así, emocionante John Kelly versus R.D. Flow Gang Va cogiendo patada De una vez Sub-Centro en la cara Cogiendo pata, pata, pata Uy, el throw Down one, down one El throw Se salve el muchacho El interativo Buen bloqueo Es un pilón Coño está jugando eso Ah, entonces el otro lado Esa Disculpen señores Que están viendo que es verdad Me van a tirar aquí Ey, el internet la está haciendo Diablo Si ven que dropea frente De vez en cuando Yo creo que el internet Parece que la está haciendo Cuidado con ese cable No lo muevan Vamos al game Down two salvaje John Kelly De Prevolution Gaming Con la ventaja Vamos a sacar este muchacho Aquí Oh Overhead fatal blow La quiere hacer Vamos a ver Que daño saca Bueno, 36 Está bien ahí Está casi muerto Pata, pata Jueguito Pata, pata Oh Bárbaro Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Álvaro Approaching blow Ahí De parte de John Kelly Pata, pata Otra vez Con Liu Kang Buenísimo el throw Vamos a hacer Vamos a hacer John Kelly Con mucha ventaja No hay forma Ahí está la primera John Kelly De Prevolution Gaming UK wins Vamos a hacer Vamos a hacer Salta con las patadas Y el hombro Este Sub-Zero Está jugando rarísimo Tiene que jugar mejor Este Sub-Zero Uy, pata, pata Pam, pam, pam Buena confirmación De parte de John Kelly Hey Dante, quedate Uy, vamos a esto Pata, pata Otra vez Uy, crouching Agrio Airscape Mucha ventaja John Kelly Aquí con pata, pata Sigue lo mismo Digo que En el throw Lo saca de la esquina ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Otro throw No like this Easy Pata, pata Y te acabó Vamos al game Uy, cuidadito Pata, pata Pata, pata, pata Pata, pata Pata, pata Carlitín con acorazado Que viene Uy, cuidado pata Más pata De parte de Liu Kang Un jueguito Señores, cuando Liu Kang Entra en la pantalla Yo nada más comento Pata, yo no sé más Qué comentar Pata, pata, pata Mirenlo ahí Pata, coaching blow Y no hay forma Eso es lo que hace el personaje Pata, pata, pata Y se acabó esta 2-0 Fácil Easy John Kelly Haciéndolo fácil Venimos a Carlitín Verso el acorazado Uy, fatality Fatality Liu Kang Wins Venimos a Carlitín Verso el acorazado Señores MBD Carlitín Verso el acorazado No temas mucho por ahí Que si mueve el cable Del internet Tengo problemas Vamos al game Con estos dos Ahora Yo quiero la opinión De la gente Carlitín Verso el acorazado El acorazado Sabemos que usa Anos Saibot Pero también usa A Cetrion Y yo creo que La mejor opción Pero el acorazado Va a ser Cetrion Porque Cetrion Lo hace fácil Tirando vaina Y este es el primer lado Hay que ganar dos rápidas Con Cetrion Peñones Y se jugó Vamos a ver Qué va a pasar En esta mano Señores Sub-Zero Cetrion Noob Saibot Carlitín En la casa Carlitín va con no Saibot El acorazado Va a coger Como te diría Cetrion Lo hace fácil Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Los tigres no dejan intro Ni nada Acorazado Versus Carlitín Cetrion Cetrion El acorazado Que viene de la liga Que viene de la liga De la liga de 3-5 Señores Sabe muy bien Cómo liberarse De Trayone Carlitín No Y ahí está el throw Aquí vamos Oh my god Crouching Cetrion Cetrion It's dead Down 2 Salvaje Marabulla Esto tiene No hay forma Vamos al game Carlitín El throw Ya vimos el acorazado Ganando la primera ronda Ahí Uy Crouching Blow Salvaje A ver que puede sacar Aquí Carlitín En este combo Viene daño feo Pan Ah Dropeó 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 Contó el drop 39 Bueno el throw De parte de Carlitín Excelente Ay Esperó muy bien el hueco Pero lo castigó Y ahí está Esta ronda de Carlitín Cuidadito No Saibot No hay forma Vamos al game Ok Cetrion Pan Pan Con visto ahí Con el agua Doble salto Neus Eso se le hace Fatal Blow Pero adivina qué No se está haciendo eso Aquí Se le va a tirar pila Eso Ok Crouching Doble block El salto Esa misma vaina Ok Carlitín entrando El acorazado Con la oportunidad De ahí De hacer daño Bueno bloqueo De parte de Carlitín El acorazado Tiene a Carlitín En la esquina Con problemas Doble salto Tropeó el combo Sigue el daño ahí Ay Lo tiene en la esquina Que no sabe qué hacer Carlitín Está feo Carlitín Sale con el roll Ay Head skate Throw tech Uy Esa es la técnica De Carlitín Luego de ese throw tech Él entra en combo Y ahí viene el combo Feo agrio Menos 38 Cuidado que el factor Blow Cuidadito Que viene el comeback De parte de Carlitín Cuidadito Ok Carlitín Señores Bueno señores Buen comeback De parte de Carlitín Excelente Bien jugado Uy Crouching blow Con ese down Tú salvaje De parte de Sepio Miren el combo Excelente daño Menos 36% De descuento Ahí está el throw Para la piedra Ahí coge peñón Coge peñón Ahí Ok Esa patadita abajo Está muy buena Uy Venía castigo feo Pero ya está el throw Carlitín buscando entrar Buen bloqueo de parte De la corazón Buenísimo El throw Y toma peñón Otra vez Ahí Ve la luz Ella está ya feo Salvaje Que pega Del peñón Ahí Vamos a esto Ok Trata de entrar A los calazados Buen bloqueo de parte de Carlitín Intenta castigar Ahí Iba por el throw Buen neutral Jump Otro throw Y toma peñonazo Ahí Eso duele Uy throw Ahí Carletín buscando el combo Otra vez Ahí Es freco el muchacho No El misu está agrio El misu ya dio un show Aquí no hay forma Ok Throw de parte de Carlitín Cetrio con una barra de defensa La gasta Wow No castigó eso Carlitín Joachim blow Viene como feo Airscape Oh Crouching blow Como feo agrio Ya quedó ahí La confirmación de Carlitín Ahora sí Ahora sí Como feo agrio en la esquina Menos 38% de fuente Y el throw Salvaje Mister Nox Saibot El real subsidio Espera el hueco Throw day De parte de la corazón Pero ahí está la técnica de Carlitín Throw day Entra de una vez No hay forma Tiene que tener cuidado con eso Throw day Y 42 Y throw day Y el 3 Ya Bueno Carlitín está en match point Para mandar el acorazado Para el loser El acorazado tratando de botar peñones Debajo de la tierra Para que no lo manden para el loser Throw otra vez Uy otro throw Ahí está Bárbaro La tenía Carlitín La técnica La técnica Y of shadow boxing La tenía ahí Uy bueno el teleport Pan 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 Buena la confirmación Ahí Carlitín Uy 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 El acorazado no quiere Que le den el 2-0 El acorazado dice Papá yo tengo a Cedrio Se va a tirar Pinesupú Que es lo que el throw Al peñón Otra vez Carlitín tiene fatal blow Carlitín tiene fatal blow Curadito El throw Que con un combito Y fatal blow Law termina Carlitín Ah Se dejó abrir ahí Carlitín Uy Piedra 1-1 Bueno 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 Uno a uno Señores Está bueno este Ced Ced Salto Uy Bueno Dominando ahora El acorazado Dominando el acorazado Pero ahí está el combo De Carlitín Viene el combo Air Escape Otro throw De parte de Carlitín Exacto Uy Lo vio Da un 2 salvaje Agresivo Uy Lo abren al acorazado Oh my god Throw Throw Ahí entra Carlitín A este Carlitín le gusta eso Ame a throw tech Que te va a llevar el devil Viene como feo En la esquina No Cyborg señores Ese muñeco tiene un daño Un daño agrio Tiene Round 2 Veo mucha gente Viendo la pelea No están jugando En la estación Vamos a esto Carlitín con los combos Nuevamente Haciéndole al acorazado En la esquina Lo quiere Throw tech Cuidado que voy a entrar Uy Acroaching combo time Here we go Air Escape De parte de Carlitín Intenta enfrentar ahí Con la sombra No Cyborg De parte del acorazado Uy El acorazado lo vio venir ahí Buena del acorazado Uy Antiaéreo El combo Buena confirmación Ok Ok El nervio Los altos agrio Oh my god Casi que le da a Carlitín Ahí no le pudo dar Bueno el throw Titanos está moviendo No hay forma Down throw Ok Peñonazo El throw Ok Ok Carlitín Señores Ganando aquí Con Noob Cyborg Vamos a ir Vale ¿Cuál es el nombre tuyo? Alucard Alucard Carlos Ok Carlos del Servio Fos Venimos ahora Otra peleita buena Aquí señores El Servio Fos Aquí señores En el stream Top 7 En la casa Top 7 En la casa Gracias a todos Los que están viendo El torneo Señores Gracias a todos Los que están Sintonizando El primer torneo Del ranking De República Dominicana Del entorno El stream De la y a la vaina Ahí están los tigres Configurando Votor Y toda la vaina Vamos a ver Que tal Esta peleita Ahora Elvio Fox Versus Carlos Que vino A última hora A registrarse Pero vamos a ver Que nos trae Este muchacho Vamos a ver Que es lo que es Señores ¿Dónde está Walee? Walee ¿Dónde está Walee? Los muchachos Van a testear El varón De foto No hay forma Y el que se perdió Este primer torneo Se está perdiendo Esta vaina La mejor liga De relé ¿Qué es lo que es? Vamos a esto Probando controles Los muchachos Ok, 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 ok Vamos a esto Esa probadera de controles Se fue el juego Chocan el puño Los muchachos Vamos al game Here we go Elvio Fox Versus Carlos Bueno Scorpio Vamos a ver Que trae este muchacho Uy, entra con el back one Elvio con la patadita De Cassie la termina Oye, buen conocimiento El muchacho Le metió el otro Ahí vienen los combos De parte de Elvio Fox Esta mujer juega Como Flash Y Elvio Fox Se siente muy cómodo Con Cassie Con este personaje Ya que me dice Aquí en este juego Recuerden que Elvio Fox Señor juega con Flash En Injustice Y este personaje Es lo mismo que Flash Lo único que tiene Un cáncer increíble Está muy rota ella Bueno el combo De parte de Elvio Fox Dropió ahí Bueno el throw Uf Bueno el throw De parte del muchacho Ahora buscando hacer daño Uy, otra vez Lo amaga con la patadita Y cuidado que viene Quiere hacer el combat El muchacho Tiene que cuidar Sergio Fox Otro throw Bueno Uy, cayó en el chatting gun Y esto está igual A puro teleport Se empató la mano Ahí tiene que aprovechar Es bien bueno el puño Vamos a esto Ok Teleport cancel Combo time De parte de Elvio Fox Uy, fallando Tiene que dejar de fallar Elvio Bueno el throw Ok Los cancel Down 3 Nuevamente Combo time Ok, here we go Viene el daño No va a dejar ahí mismo En la esquina Menos 30% Descuento Uy, excelente Esa mujer es súper poderosa Señores La primera Para Elvio Fox Round 1 Fight Here we go Get over here Pero no Ok Lo vio venir ahí Elvio Viene combo Pero dropea ¿Por qué está dropeando Los combos de este muchacho? Elvio drop Otra vez Aquí en el meta Vamos a ver La patada Excelente Suplexity Uy Uy Los chorriuken Oh my god Menos 41% Tranquilo Jackie Bridge Patá patá Cancel infinito Sin barra Cancel infinito Sin barra Cancel infinito Sin barra Ahí El miso Le dio tan duro Que se durmió El muchacho Mira cómo está Vamos a esto El neo trajo La presión En la esquina De parte del Vio Fox Tiene que hacer algo Aquí en el Scorpion Uy Get over here ¿Dónde va? Viene combo Álvaro Pero dropeó El combo El muchacho Ey La técnica La técnica La técnica De Sonic Ahí Ahí Lo dejo Ahí Ahí Patadita Cancel free Sin gata Barra Ok Se llevó El Devo El 2-0 Easy Elvio Fox Señores Lo hizo fácil Elvio Ahí La próxima Pelea Aquí Dile a Jeff Que me mande La otra Pelea Ah Ustedes Ok Ella Versus ¿Cuál es el nombre Tuyo? Bueno Venimos con él Ahora El nombre El nombre Choking Fast 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 Vamos a ver Qué tal Esta peleita Es la que usa Cetrión Y también Aeron Black Cuidado Cuidado si están acá en el juego Estos tigres Vamos a ver Lo que van a hacer Bueno y Ella va por El Rumblack Ahí mismo Es molotorneo Molotorneo La gente le está pidiendo A ella que haga Cachazo Y se jugó Vamos a ver Sonia Blade Seleccionando Personaje Aaron Black Lost Hive Of The Kytane Aaron Black Versus Sonia Blade Van a probar Controles Le van a dar Una vez Vamos a ver La primera dama Mama Blade Ahí 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 Están probando Botones Muchachos Check buttons El va aquí El va aquí Ok Ok Le dimos Vamos a esto Here we go Aaron Black Forever Disparo Disparo Muy bien Muy bien Yo tiro Yo tiro a zapata Volador Y yo estoy bien Yo tiro a zapata Volador Y yo estoy bien Esa zapata Queda bien Como quiera Se castiga Pero queda tranquilo Hay personajes Tiene cachazo Mentira El muñeco El muñeco hace lo mismo Ahí ¿Qué es lo que? Señores Increíble Ahí Y ya Y cancelo Ahí 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 Tranquilo Ahí El throw El throw De parte del muchacho Tiene combo De parte Sonja Blade Despertando La mujer Aquí Un bueno bloqueo De parte De la que bloquea Todo Quería entrar Con los cachazos Pero no Sigue Con los Oh my god Vamos al game El escape Cuidado Que hace daño Cuidado Que hace daño Cuidado Que hace daño Oh Le quita la mano Con el fatal No Bueno Un round Un round Final Disparo ahí No pueden soñar Aaron Black Personaje perfecto Cachazo Cuidado Ok Wow Esa patada Señores Uy Cayó ahí Cayó en el charingan En los cachazos Viene el ácido ahí Para que coja un chín de daño Ahí tranquilo Bueno Muchachos cuidándose Pero salto cachazo Uh Mentira Esa patadita de Sonja Sale como a 7 Uy Crouching blow Cuidado Que Sonja hace un poco Pero Ahí el chimi Le pegaron el chimi El escape Ahí, ahí, ahí Cachazo Oh my god Cachazo No like this No Viene el ácido Viene el ácido Ahí está Oh Buena Oh Oh Ay, 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 ay Bueno, 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 bueno Esto es el primer aló Y él está en nervio Fue a cambiar A cachazo Inmediatamente Oh my god Señores Esto está caliente Batería 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 sí Pero no se sabe Si el muchacho no sabe jugar a Setion La maco feo Ya él tiene la ventaja El muchacho Y ahí viene Sonny Ok, entra Setion Ahí están los combitos de Setion Uy Crouching blow Feo Viene el combo Ahí está la confirmación de Fartanella Ok Se está tirando Ahí Sonny Sonny Teleport Ay, 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 ay Ahí Uy, basta Este es Partanella Buena el Sonny El muchacho tratando de entrar Cuidado que Sonny Ya necesita dos combos Piedra, piedra Uy Se dejó pegar eso ahí Uy, cuidadito Ah, bueno el throw de parte de Ella Bueno, bueno, bueno Esto está bueno, señores Round 2 Yo no se voy a fight Vamos a ver Sonny Ella quiere empatar esto 1-1 No quiere que le lleven Starlucer Ella, señores, que quedó en segundo lugar En el primer torneo de Latinoamérica Norte Jugó muy bien Ella Pero aquí El chamaquito Quiere hacerla Con Sonja Blade Cuidadito Ella jugando muy bien Cuidándose Cuidándose Pero Esta Sonja está bien Vamos a ver Peñonazo Peñonazo por abajo Tiene que cuidarse Ella Porque este Sonny Hace crossing blow de lejos Y te quita 24 Eso se castiga feo Ay, wow No castigó eso Era oportunidad de hacer daño Oye, los cáncer El vuelo bloqueó de parte de Cacá De parte de Bueno Ella Cubriendo muy bien Ay, 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 ay Cuidadito Sonny Telephone Peñonazo Chaplin, señores Chaplin Ahí está el tele Oh, peñonazo Con el fatal blow Una lluvia Le tiró Ahí, señores Una bulla Le tiró Bueno Tenso esto, señores Una a una Bueno, señores Tú tenés ahí aquí Una a una La pizarra Chaplin Es loco Bueno Uy 95 Chaplin jugando muy bien Con Sonja Uy, cuidadito Uy, no hizo crossing blow Cuidadito Más peñones Ahí el Sonny Álvaro Álvaro Llegó Tira Opel Ahí Llegó Tira Opel Chaplin Ahí Para que Tira La gana Ahí está el Sonny Era con los rotos Chaplin con Sonja Blaine Otro personaje podrío Tiene el combo feo Agri En la esquina Lo va a llevar Lo va a llevar A la esquina Cuidadito Chaplin Cubriendo muy bien Y sabe que Sonny Después de eso Es la mejor opción Con el salto de ERA Que está buscando a Chaplin Ahora Uy, Sonny en el aire Un hueco De parte de ERA Tiene el cuidado Seguro Un salvaje Oye Entró Ay En problema En problema ERA Ay, ay, ay Crossing blow Chaplin Bien jugado Mándale a ERA Para el Luce Barón Dime Barón Vino confiado Se lo llevó El débo La ERA Chaplin Haciéndola Señores Chaplin Chaplin Oh my God Choclin Ok Choclin Ay, ay, ay Baje la bulla Un poco Por favor Dios No hay forma Con la bulla En este torneo Gente No hay forma Yo puedo Yo puedo Controlarlo No puedo Controlar la bulla De la gente Venimos con otra Pelea La otra Pelea Jeff ¿Cuál es? La otra ¿Cuál es? Vamos a ver Vamos a ver Buscando otra Pelea Oscar Broly Versus quién Versus quién Versus quién Te toca Ah, con Sergio Ok Bueno, venimos ahora Con Oscar Broly Versus Sergio Bueno, señores Choclin 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 Le dio a Ela Para el Lucer Ella venía con cachazo Y con Cetrión Y no le valió Ni cachazo Ni peñonazo Para el Lucer Ella, señores Increíble la pelea Muy bien jugado De parte de Choclin Y ahora venimos aquí Con otra buena pelea Entre Oscar Broly Versus Sergio Bueno, bueno, bueno Señores En serio Con su poloche En el Summit Para que vengan bien Dominicana Apoyamos al Dross Señores Se agregó Y el Dross También jugó durísimo En el Summit Gracias al Dross Por representar De siempre Estamos aquí Here we go ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a esto Señores Esto es agua Me dijiste Está en vivo Está en vivo Nítido Choclin Choclin la revelación No le valió Cachazo Compadre Choclin ¿La hizo Choclin, compadre? ¿La hizo? Aaron Broly La hizo Venimos ahora con Concien Beast Pan Mr. Oscar Broly Versus Sergio ¿Eh? Ah, sí, diablo Yo lo voy a jugar aquí Ahora mismo Vamos a probar Vamos al game De una vez Fight Ok, están probando Me dicen que van a probar Bottle shape Bottle shape Bottle shape Bottle shape Vamos a ver Que es lo Kentucky Ok Se da en la mano Vamos adentro Sí, Alexi Ramos Voy a jugar Voy a jugar Uy, disparo 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 con Aaron Blatt Ahí Otro Aaron Blatt Pero muy diferente El de Oscar Broly Toma tu dinamita Ahí Pam, pam, pam Ok Disparo Sacoble copete el tipo Cuidado que viene Jazz Esa pelea se la sabe Muy bien Oscar Cachazo Slice Cuidadito Uy Hachazo Uf Otra patada Bueno el throw De parte de Sergio Cuidadito Cuidadito Quiere hacer el combo El muchacho Ay Dios mío Todavía entró Chimblo Hay un problema Otro throw A Ocal Broly Cuidadito Lo sacó de la esquina Lo mix Alvaro Alvaro Ah Ah Buena Down 2 Fight Ok, ok La patadita ahí Buena Uy Cancela ahí El combo El escape Pero coge cachazo El escape Pero coge cachazo Ahí tranquilo Down 2 salvaje Confirmación El acido Cachazo Se acabó esta vaina Ahí creo que Pam, pam Tranquilo Bueno, Calbroly con la primera Está forzando feo Vamos al game Ok Cachazo Slice Salió Retil También hace daño Pan de Retil Otra vez Cuidado Te llamo el de Retil Ay Pan de Retil Cachazo Se acabó ahí Ese round Ya Comandante No me lleve Móntese Comandante No me lleve Móntese Vamos a ver Lleguen los cachazos Agrio Comandante 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 Aquí vamos Escopeta Es un toque Te damos Cachazo Con la escopeta Con el revólver Salió Retil Más cachazo Ay, hombre Ay, no Ay, ay Slice Piquity Vamos a ver Oh, my God Ay, ay, ay Se acabó Se acabó Se acabó Se jugó Se jugó Ven, ponte aquí A ponerle vaina Con jugar yo Ven Jeff Y Wow, wow, wow Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Y esto va a jugar Ahora, ustedes saben Vamos a ver A ver quién coge Hoy J. Dexter En la casa Haciendo support Como siempre Aquí en el torneadito en la casa voy a llamar ¡Scopio! Sonia Blade, Blue King, Sub-Zero, Sea of Mind. ¡Scopio! ¡Scopio! No señores, todo va a pata pata hielito, pata pata hielito, o pata pata fueguito. La vuelta es esa. Y yo entusando la variante que dan los chatos de Sub-Zero, vamos a ver que tal le va. Tiene muy buena combo esa variante de Sub-Zero, en verdad. ¡Scopio! ¡Scopio! Bicicleta de... ¡Muché! ¡Uh! Buen block. No señores, ustedes saben que los bloqueos son parte del juego, aquí se está bloqueando durísimo y preparando bicicleta. Eso normal. Wake Up de Sub-Zero, pero no funciona. ¡Uh! Primer match para Podosto. SCREEN Round 1 Buildy player, ganan con un lado pata pata, buena es Come on A rivalisi que quiere hacer comeback señora bicicleta Esto no es nada, estamos aquí Slice con H y el hito Apatapatapadapata Apataiapatah Vamos a ganar este match Subsidio ganó No hay match para Subsidio Cada vez se hace la partida ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 El DJ ahora vuelve al comer, normal Vamos a ver que pelea vamos a utilizar ahora Bueno señores, el DJ para el lunes, como ve ahora como se recupera Puede ser que el DJ suba al winner o puede ser que quede ahí Pero, estamos en esto Nada, tú lo que tienes que hacer es entrar a los Ranked Match Que él hace online toda la noche a las 6 Y te la coge Cuando estamos aquí señores, a veces se gana, a veces se pierde Meten mano Nada señores, me matan feo con yuquena Patá 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 Mano fría, coñazo ¿Con quién acababa con Rafa? ¿Eh? A ver, Eric Coff versus Rafa señores Pro Evolution Gamer versus Top City Game Eh que Billy, tengo que poner a alguien a comentar para yo puedo jugar, loco Yo me apunto en el torneo por Joder señores Yo me apunto en el torneo por Joder pero no debería porque tengo demasiada vaina encima Y jugar no hay forma Ok, están probando los botones los muchachos Eric Coff, señores Versus Rafa Vamos al game, dicen los tigres Configuraron sus controles Señores, compartan el stream, digan a la gente que estamos en Vibola Vamos al game Vamos al game, vamos al game Black Market Alley Si oyen el abanico señores, porque puse que me de el abanico, que es un calor del carajo Round 1, fight Y vamos al game Ok, y Eric Coff, es quien Eron Blad, ok, Eric Coff, Eron Blad Y Rafa, Jacky Bridge Saludos a la gente de la Vega Welcome back the way Welcome to the stream This is a tournament Dominical Republic right now Here we go Top 7 en Raffo representando Lo que yo no puedo hacer lo hace mi jugador Ahí está, que lo mate feo Jacqueline Bridge Que es muy buena señores, eso cancel gratis Ingatabarra Vamos a ver Macanazo, buscando Eric Cobb Ahí están los macanazo Cachazo, cachazo con él le revolve Buen bloqueo de parte de Raffo, muy buena paciencia Vamos al game Air Escape Oh my god Ok Combo time, here we go No Air Escape Tuvo que coger daño Combo feo, agrio viene ahora Menos 37% Fue un bloqueo de parte de Eric Cobb Que parece que viene de la escuelita de ELA Con los cachazos, era de dijo Manito, tú cogeron Blay ya, Manito Revolution Gamer, le vamos a dar cachazo A todo el mundo del torneo, Manito Olvídate de esa vaina Eric Cobb Pero en realidad, tú crees que se puede ganar con ese muñeco Tú lo cogí ya, compay La primera, Raffo Aquí vamos Oh my god Cachazo Más cachazos Más cachazos y cáncer Todos los personajes te meten en un sistema de cancelación que tú no sabes qué hacer Buen, uy buenísimo el salto de parte de Raffo Raffo bloquea a todos señores Y ahí está el local de esa mujer, tiró todo Raffo ahí Lo canceló, ok, tiró todo Pandeva, no te muevas Uy, chimichanga, se vio ese wake up Wow, no sigue el combo Uy, el salto, no salte Buena confirmación de parte de Raffo y señores con Jackie fucking Rich Mira cómo lo da esa mujer en el estómago, el pobre romblar el vaquero Cogiendo golpes de la morena La morena La morena En tu cara, sí Ay, 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 recargando la pintora el tipo Y Raffo está en match point, en su momentus ahora, mire el combo Vamos a ver Uy, da un tú salvaje Cachazo Más cachazo, ahí está Piquity Pam, pum Ay, retil Tiramos a retil en el suelo Down to salvaje de parte de Raffo Otro down to, cuidadito No se puede controlar porque Eric Koff la puede hacer, señores Y el throw check, muy buena Uy, en throw, a ver el combo ahí, Raffo Uy, no hay el skate de parte de Raffo Va a coger el daño Ahí está Menos 32, tranquilo Y se le pega rápidamente Exacto, muy buena Down to salvaje Uy, clutch Fatal blow para terminarla Muy buena de parte de Raffo 2-0 rápido Mandaron Eric Koff a 3-fighter Dijo, manito, aquí no Adivina qué Adivina qué, meteme 3-fighter, manito Aquí no, manito No te lleve de él A ver que cachazo y llaman Señor, increíble Muy buena Ahora venimos con una pelea dura Ariely Mercado El Kakachis Dojo Versus El Barón M.B.D. El Barón Joe Duffy, what's going on, bro? Welcome to the stream This is a tournament M.B. El Barón Versus Kakachis Dojo Ariel MK Vamos a ver Los muchachos ahí conectando los controles Ahí lo ven los muchachos, tranquilo ¿Cómo es que va? ¿Cómo es que va? ¿Cómo es que va? Mi celular Mi celular Mi celular Mi celular que está ahí Bueno, señores Esta viene buena M.B. El Barón Bueno, vamos a esta peleita, señores Vamos a ver Giras Versus New Game Top tiers Top tiers Aquí lo que estamos viendo es top tier Aquí la debe estar coge lucha No estamos coge lucha aquí Abra Calaver ¿Cómo estás, hermano? Esto es un torneo ahora mismo Aquí en República Dominicana De la Mortal Kombat Dominican Pro League ¿Van a probar controles O van a ir a ver los muchachos? Vamos a ver ¿Qué van a hacer? Ok, van a probar botones Vamos a probar botones Bottom check Configuración Y vainita Ah, bueno, varón ¿Cómo es la práctica? ¿Va a practicar quién en el torneo el varón ahora? ¿Va a practicar quién en el torneo? Por la y panito Por la y panito Por la y panito Here we go Vamos al game Vamos al game Vamos al game Así es, machete Viene Liu Kang Versus Jiras Shang Tsung M&M&MX Here we go Well, todos rotos aquí Dos personajes buenos Jiras Oye, pero Gira está bien, ese costume Tigger está un traje bacano Uy, entró ahí Ahí, patá, patá Ok, entramos Dice el varón, entramos, patá, patá Cuidado Están apotando los tigres aquí Ya lo sabe Birdie Oh, hueco salvaje, viene daño Down to, down to, adivina qué Uy, se tropeó el combo ahí Este varón está terminando eso con fuego Tiene que tener cuidado varón Terminando eso con fuego, eso es castigable Uy, eso se castiga feo también Varón en problema Ahí, ahí, ahí Con un crossing blow se moría ahí, pero lo va a guardar Uy, trompa en la cara Del hombre El moreno me controla el tiempo Ese moreno no coge de esa Uy Uy, combo time de parte del varón Pero dropeó ahí Eres que hay de parte de Ariel Bueno, el trompa de parte del varón Vamos a ver, patá, patá No, trompa, manito, adivina qué Te va a confundir pila, patá Mentira, otra patá, patá, ahora sí Creo que el trompa el varón Haciendo la arnequina Creo que, creo que, creo que Otro más Creo que Creo que, creo que Brulín, Brulín en la casa Oye, el salto plancha De Ariel Uy, patá, patá Bueno Patá, patá Bueno, bueno el comeback Bueno El combo no vino Bueno, viene Ariel Salvaje ahora Uy, da un turn salvaje Le parte el varón Pánde abajo De esos huecos Dice el varón Uy, lo agarró el moreno Lo pone en cuatro Le pega la vaina Lo puso en cuatro Ok, patá, patá En la esquina Tiene venido en la misma El varón Trompa del tiempo Está cargando el tiempo Ahí, qué es lo que Uy, patá Valadora de parte Vamos para la esquina Patá, patá Patá, patá Patá, patá El throw El throw del varón Vamos a ver Uy Airscape Porque venía un daño feo Wow, crossing blow Ay, ay, ay No, no, no No crossing blow El varón está vivo aún El varón está vivo aún Ay Ay En cuatro Y martillazo La primera para Ariel Ya tengo cinco ¿Vas? 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 Ariel ¿Vas? Bien cerrada esa 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 Here we go Ok Juego El tiempo ahí El moreno Uy, el moreno Jueguito Cuidado con las arenas del tiempo Uy, el príncipe de Persia Las arenas del tiempo Ahí está el trono, lo puso en cuatro otra vez, martillazo Lo pone en cuatro, martillazo Anda pa'l No hay forma, bueno el trono Manejando el tiempo, dropeó a Ariel eso ahí, hombre Uy, patá, patá El trono para esquina, ok, se está jugando Ahora mismo Patá, patá, manito Uy, droching blow salvaje Dropea el combo, el varón patá, patá No importa, throw Ok Patá, patá, se murió, ok Ahí un punito Ah, pero Ariel cogió todo en la esquina Ah, pero Ariel cogió todo ahí Ya, y que pega todo, tira todo Patá, patá, mentira, manito Chimichangas, ahí de parte del varón Ahí Tiene el skate el varón Tiene el skate el varón, pero no lo usó Uy, en la puya, lo clavaron ¡Uy! Clutch in blue El skate de parte de Ariel Patá, patá Entró para esquina El varón dice Ahí, patá, pata otra vez Válvaro, pero por qué canceló el combo el varón Tenía la oportunidad ahí Patá, patá Bueno, el movimiento es del moreno ahora El moreno del tiempo Príncipe de Persia, moreno con fuerza Vamos a ver Uy, patá, patá Muy buena interrupción de parte del varón Fueguito ¡Uy! Patá voladora ¡Pam, pam, pam, pam! ¡El varón! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, ay, 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 ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Una, una! ¡Hasta, ya! ¡Buenos! ¡Ey, ey, ay! ¡Ey, ey, ay! ¡Así! ¡Ey, tienen que borrar los controles, señores! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Se lo corta el otro! ¡Se lo corta el arma! ¡Ey! ¡Los controles, los controles! ¡Los controles! ¿Quién prendió un control? ¡Ey, el control, por favor! ¡Pero, ey, claro! ¿Quién lo controles? ¡No sean libertad! ¡Tiene que configurar los controles! ¡Los controles, señores! ¡Ey, eso ya no ocupa ni de nadie! ¡Ey, señores! ¡El control prendió! ¡Miren, a ver! ¡El tuyo! ¡Cale, patrón! ¡No, no, el tuyo, güey! ¡Ah, sí, es el tuyo! ¡Es que se controla en la mochila! ¡El prenden solo! ¡Cabal, cabal! ¡Cabal esto! ¡Here we go! ¡El Moreno! ¡Ves su pata, pata! ¡Here we go! ¡Pata, pata, pata! ¡Lo gastan con ese trompón! ¡Uy! ¡Lo clavaron en la polla! ¡Ok! ¡Uy, pata, pata! ¡Pata, pata otra vez! ¡El varón lo va a hacer, fueguito! ¡Uy! ¡Eso se castigaba feo ahí! ¡Pata, pata, pata! ¡No importa! ¡El throw! ¡Los palitos de Brulín! ¡No se libra, un loco! ¡Oye, cabal, salta de respuesta! ¡Vamos a ver eso! ¡Uy! ¡Las arenas del tiempo! ¡Miren! ¡Pum! 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 ¡Buenísimo el throw! ¡El varón la va a hacer! ¡La quiere hacer el varón! ¡Uy! ¡Venía con pata ahí el varón! ¡Quería entrar! ¡Uy! ¡Dá un one! ¡Lo pone en el cuatro! ¡Maltillazo! ¡Maltillazo! ¡Más pata, señores! ¡Terminó la pata ahí! ¡Uy! ¡Lo abrió! ¡Uy! ¡Bálvaro! 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 ¡Y esa pata en el aire! ¡Así! ¡Más point para Ariel! ¡Durken! ¿Qué es lo que es? ¡Vamos al game! ¡Ay! ¡Ah! ¡Mata pollo! ¡Mata pollo! ¡Viste quitándolo! ¡No like this! ¡Mata pollo en el cuello! ¡Patá patá! ¡Ay! ¡Lo vieron ahí! ¡Ok! ¡Más patadas! ¡Tratada de entrar el varón! ¡Buena la variante! ¡Ay! ¡Bálvaro! ¡Ese era punis ahí! ¡Oh! ¡Patá! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! ¡Vamos aquí, varón! ¡Ok! ¡Varón! ¡Las arenas del tiempo! ¡No like this! ¡Mata pollo! ¡Mata pollo! ¡Mata pollo! ¡Las arenas del tiempo! ¡Ahí! ¡Patá patá! ¡Álvaro! ¡Álvaro! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena señores! De parte de Ariel MK ¡Mandando el varón al lucen! ¡La gente está cobrando! ¡M Materno! ¡Mano! El segundo es Tom Master Brocken Dojo, Leatherface. Bueno, top siete gamers, Tom Master Brocken Dojo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡1-0! ¡1-0! ¡Suscríbete al canal! 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 esta pelea es un nivel B se está tirando buena la confirmación de parte de Leo Fox ok, la presión en la esquina vamos a esto, el Sony Pandey viene ok, entró, vamos a esto 1-1 señores, y puede mandar a Leo Fox para el lucero Divora, vayan cogiendo vamos a esto vamos al game Rochi down to salvaje, se fue ahí en el aire, vienen los cáncer wow, válvaro, que trono, masqueroso, agrio eso de parte de Moñita, que está metiendo todo el nivel down to salvaje, se fue el aire, down to pata pata a los flash ahí, down to otra vez válvaro, ay, ay, ay bueno el throw, se está jugando entra Moñita, y buen bloqueo de parte de Elvio viene el combo vamos a ver si cobra, válvaro, por ese down to que pasó ahí gropeó el combo Elvio, lo puede gropear uy, entró ahí, buena bueno, bloqueo de parte de Moñita bloqueó como un hombre y tuvo paciencia, vamos a ver vamos Moñita muy buena muy buena match point para Elvio, señores esta mano está caliente, este macho está muy bueno bueno, el único que usa a Dimora, Moñita no suelta a su personaje lo está usando muy bien uy, bueno bloqueo wow, no se castiga eso no sé qué pasó ahí vamos a ver ay, claro, pero Elvio tiene que tratar de aprovechar cada vez que entra con esa patadita tiene que hacer daño esta Dimora está jugando muy bien buenísimo el throw las pullas uy, down to salvaje los cancel Álvaro, qué fue eso cuidado ahí está la technique echaron Boxing número 14 el salto uy, down to Álvaro, qué alcance tiene eso se cubre Moñita uy, el salto cuidado oh, Elvio Fox muy buena de parte de Elvio Fox, señores 2-1 muy buen set muy buen set vamos a ver cuál es la otra pelea que sigue GG vamos a ver que no quede cuál es la siguiente pelea aquí, señores contra quien a Positivo ok, vamos a tener por aquí a Carly Ting Zela Antigua del Master Block cuando yo ve su Positivo otra peleita buena esto se está poniendo bueno pero por qué pasan por ahí socios por qué pasan por ahí vamos a ver creo que mi gente Top 7 de Game Billion 6 Mortal Kombat Dominican Proleaks qué es lo que dicen la gente en el chat mi hermano Sweet Game bien despeñado activo todo el tiempo gamer CRD activo recuerden que estamos en vivo en YouTube Facebook y Twitch al mismo tiempo señores ahora mismo somos un total de ciento y pico de gente viendo esta vaina vamos a ver qué saca Carly Ting Carly Ting versus Positivo vamos al game Jacky Prince vamos al game Positivo Positivo Carly Ting Positivo voy al loser Alexis pero imagínate yo soy el que organizo el juego como yo voy a ganar si yo organizo y hago todo y estoy aquí desde las 7 de la mañana audiendo con esto no hay forma por más que yo quiera ganar un torneo aquí en el CD no hay forma yo estoy el loser ahora mismo claro mucha gente viendo la street pero a lot of people see the street right now oh you can you can shot bro Positivo versus y Carly Ting es a Scorpio no creo ok probando botones muchachos gracias hermano yo no voy a ganar yo no voy a ganar ese tranquilo here we go y que cuál es la práctica vi media hora probando estos muchachos la partida Positivo beso Carly Ting Carly Ting por ser Romblada y Positivo como es no Carly Ting Scorpion parece que ver su Romblada ver que hace porque que Romblada un problema vamos a ver que lo que ya no bulto Positivo está positivo Positivo está positivo macanazo vamos a ver vamos a ver uy ok Carly Ting con Scorpion Carly Ting que quien usa esa Noob Saibor pero parece que versus Aaron Black le gusta más Scorpion y vamos a ver qué pasa aquí señores hasta ahora dominando que le tienen pasa vida pero ahí viene lo cachazo se tiró a Retil uy buen roll uy floating blow miren como feo el skate entró ahí con el kunai apuñaleado con el kunai ya ninja versus vaquero vamos a esto ah pero esa patadita de abajo está rota ok macanazo Slice se tiró a Retil más macanazo uy bárbaro en serio muy buena cadena tenía yo positivo la gente positivo diciendo que él está positivo con un brown abajo cachazo vamos a esto no se tiró a Retil en esa vuelta Slice salvaje que se castiga feo pero Carly Ting Carly Ting castigó feo ahí dio castiga con más daño pero vamos a ver Scorpion haciéndola cachazo Slice se tiró a Retil ok uy macachazo piquiti uy Crouching blow salvaje bárbaro dropeó eso ahí arena en los ojos es parte del vaquero dinamita ay cuidándose ay Crouching cuidadito oh ok Carly Ting Carly Ting con la primera parece que Corby le juega bien a Aaron Bly Carly Ting lo vio eh lo vio lo vio vio algo vio algo Carly Ting vamos allá vamos allá positivo ahí cadena teleport pan pan bloqueate bien cachazo bueno el throw escorpión podrillo el personaje ahí está el throw aquí vamos otra ok ok Slice se tiró a Retil donde va con el throw ya te vi otra vez vení con esa ahí cabeza pisada manito el vaquero donde va con el throw positivo dominando ahora otro throw toma creo que se te va a pisar la cabeza manito ahí uy Slice Retil ay muy buena de parte positivo Slice Retil throw manito vamos al game ok llegó la cadena ahí un poquito batallita ok buena no sigo el combo Carly Ting ahí va en busca del throw bueno Alberto que lo que uy se tiró arena en los ojos ahí el vaquero tramposo dinamita le piso los pies dinamita bálvaro quiero quiero ovejar así quiero ovejar así ok uy se castiga feo ese cachazo ha conocido el combo ahí positivo ahí cachazo feo down to salvaje arena se le tiró arena Retil ay oh bueno 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 señores ok lo abre Galifín ahí Álvaro no vio el cachazo ahí quedó operando Retil el vaquero la de Retil miren el daño así oh 40 de un throw de un throw D una cura de sí 4 100 metros informs otros 2 you 2 1 7 12 1 el vaquero, positivo tirando tiros ahí, pan, que lo que positivo que usa Bison el 3 fighter, está aquí ligando en la Liga de MK, la Real Liga el nivel se está tirando crema uy, entró no Saibo, cuidado que hace daño, el tipo de la sombra el Real Subsidio, es lo que dice cuidadito no Saibo papá, el moreno ahí, el 3, cuidado ahí, cachazo Slice, tiró a Retil, más cachazo buena de Carlitín hasta la cuanta, que hace Crushing Blow eso, uy cachazo cachazo y Retil ahí, Retil haciendo daño en el piso uy bueno, en la esquina uy, bueno el teole para el de Carlitín bueno, Carlitín en el match point, master block en Dojo's ok ok ay pam, pam uy Glocking Blow salvaje Álvaro falló esta gente gocea más que Cava aquí no hay forma con esta gente uy, en el ácido salió de ahí Carlitín, cachazo uy, entró Carlitín, viene el combo viene el combo feo ahí, menos 36 Álvaro oh se acabó bien jugado de falta de Carlitín, señores con no Saibol excelente excelente ah, no, cuál es la otra pelea que viene ahora cuál es la otra pelea ¿quién es el que viene para acá? Jeff ¿dónde está Jeff? para que le mande la otra pelea dile a Jeff que me diga cuál es la otra que viene para el stream ¿es Etoño? ok sí, pues queremos avanzar rápido son la una tengo aquí mi hermano Kakáchi, Dojo, Aniel MK te lo que en Tokio ayé mucho estoy poniendo confianza ahora que yo no sé seguir ahí ahora yo que iba atrás a dictar el número ¿tú contra quién? a Wally dile ahí que te diga, a ver a Wally hay que cobrar el más porque Wally es interraciado le vamos a cobrar el doble a Wally no hay forma con esa mujer de la creativa pero te ganas a pata sí, ya, ese niño que gana eso pero bueno, yo hice el chingo y dije que para atrás y dice que me agarró la pata señores, estamos esperando la otra pelea a ver, ¿contra quién le toca? ¿a ti le toca ahí? a Wally ok venimos con Raffo miren a Wally ahí Wally, te vamos a sacar el evento está muy fuerte ella vamos al game tenemos a Raffo de Top 7 Games versus Panita ¿cuál es el nombre tuyo, Moni? Dark X no bulto un player DMK9 un player DMK9 me están dando la info por aquí o sea, que están resucitando los muchachos sí esos muchachos son buenos me dicen aquí bueno vamos a esto ya hay el que para mí que viene pero aquí cabe mucha gente está heavy Top 7 Games Raffo versus Dark X ¿y Dark X suena con quién? vamos a ver oh, son ya Blade Raffo con Cassie oh, se van de una vez dicen no van a probar de una vez vamos al game el que gana el top 8 eso, ok señores esto es para top 8 el que gane estos dos top 8 está bien, está bien excelente señores el que gane este top 8 se me acaba de informar hermano Jeff que me está ayudando aquí activo con el torneo vemos a Sonya Blade una mujer que hace mucho daño versus Jackie Bridge Jackie fucking Bridge que ha dado buen show aquí en el torneo y con esos cancel gratis sin necesidad de barra ahí abren a Raffo en problema el muchacho en problema vamos al game uy ok here we go buen salto excelente esto es para top 8 señores esta pelea Biggity Bang Boom Álvaro buena confirmación de parte de Raffo y parece que lo va a acabar aquí muy buena Raffo y el Biopo están usando el mismo muñeco el mismo team yo debería de unirme también yo en esta casa Ayaki como feo va a abrir la esquina se va a llevar Dar X aquí oh my goodness coaching fucking blue número 40 la batalla el troll Biggity wow que daño ahí eso fue un 60 casi de daño ahí oh en serio problema aquí Dar X down to salvaje se acabó la primera Raffo la primera para Raffo Jackie Bridge here we go fight vamos a esto la presión encima de Sonja Blade Mama Blade tiene problemas intenta entrar Raffo nuevamente con esa patadita ahí está pata 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 pim pam air escape entra nuevamente ya no hay air escape va a coger el daño va a coger el daño el muchacho vamos a ver se activa no 1.32 ahí tranquilo el salto neutral wow que presión en la esquina throw take de parte de Mr. Raffo que no coge esa uy salió ahí con ese vuelto de la presión oh my god Raffo muy dominante la patadita se acabó match point para Raffo Jackie fucking bridge está agria está agria vamos a esto combo time de parte de Sonja ok bueno el throw nuevamente bueno Raffo está muy sólido con Jackie bridge este personaje con estos cáncer sin tener que necesitar barra está perfecto y un personaje que para Raffo es perfecto porque Raffo usaba a Jack en la X cuando el cáncer estaba podrido y es casi lo mismo aquí con esta mujer excelente la presión señores de esta mujer ahí está el throw si no se le sabe jugar se muere feo fácil para Raffo pasa el top 8 Raffo señores top 8 en winner top 7 en Raffo clean venimos ahora con Ronald MK pero si quieres que le toca Ronald tráeme una vaina agua que yo no se le toca Gracias por ver el video 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 Sonia Blade Oh, todo te da vueltas Pero esa es una pelea que se la sabe Ronald mucho Esa pelea es fácil para Ronald Es la juega, por lo menos se la sabe Es agro cabal Vamos a esto Todo te da vueltas 1-0 1-0 1-0 Carl Luzer Todo lo puede pasar aquí, señores Me informan que Carl Luzer Lo mataron a pata pata Uy Croaching blow De ese Sonia de Sonia Blade Vamos a ver que hace Cabaluche aquí Todo te da vueltas Vamos a ver que lo que con el tipo El tipo de la velocidad Bueno el throw Personaje muy bacano El zombie cabal Excelente Engañando ahí Sonia en el aire Uy Lo jaló Ahí Viene el combo Croaching blow Air escape Si me haces yo rápido Le pega ese open Que no coge esa Menos 30 ahí mismo Ok El Sony Otra vez Ahí Ahí Ya Ahí Bueno Cabal La quiere hacer Quiere poner el marcador 1-1 Ariel MK Con Cabal Todo te da vueltas Sigue el Sony Ok Uy Del aire Wow Excelente Se dejó engañar de eso ahí Da presión en la esquina Que muy buena Buen bloqueo Buen bloqueo de parte de Ariel Cuidadito Uy Casi que lo jala El Sony en el aire El Sony de Cabaluche Todo te da vueltas Vamos a ver Uy el drone Uy el drone Vamos a ver si puede sacar aquí algo Ronald si puede sacar este round Se pone en match point Bárbaro no confirmó este combo ahí Ariel Uy lo abre con el low Ok Ok No te da vueltas Estoy tranquilo ahí Bueno variando con el low Bárbaro Pero llegó allí a fuego Pero llegó allí a fuego Eso llegó a Chepa Eso llegó Los cordones le dieron La magia La puntita de la magia le dio Vamos a ver señores Vamos a ver señores Vamos bien Vamos bien Uy bueno el Sony Llamó el drone Ariel en problema Match point para Ronald No te da vueltas Tirando baila de arriba Otra vez Uy entró ahí Álvaro tenía que seguir el combo Pero tiene que recordar Que ya no tiene el crouching blow De ese golpe Bueno el throw de parte Ariel MK Uy Here we go Otro throw Cavalucci Álvaro Así menos 31 Ah pero está jugando bien Buen bloqueo Downbound otra vez Quería jalarlo Cuidadito Que los combos de Soya Te flotan Te flotan vivo Buena variante De parte de Ronald El spam de la barra Uy buenísima Uy Está en su mente Ronald la tiene aquí señores Piquiti Buen rol Buen rol Buen rol Salió de ahí Uy Se le olvidó esa ahí Se le olvidó Una a una La de Flash La picota de Flash Una a una señores Y no quiere nadie Ir al lucen Esto es para Top 8 Esta pelea Uy Touching blow El Sonic El Sonic de Soya Llamó al drone ahí mismo Que lo que Bajen Bajen rápido Ok El Sonic Manteniéndolo ahí El droncito otra vez Todo te da vueltas En problemas ahora Uy Uy Sonny Ok El Sonic está increíble Entre Soya Y miren que Cabal Tiene mucha vida ya Abajo Y no ha podido llegar A Soya Ahí está el dron Soñando muy bien Ronald Uy Va a entrar Toda otra vuelta Vamos a ver Recuerden que Cabaluchis Tiene un combo De 60% Hay que tener cuidado Si te agarra Son 60 con ese patas low Y puede robarte El round fácil Bueno el drone Está en presión Ronald Lo van a dejar en la esquina El salto Pero bueno el rol De parte de Ronald Para salir de ahí Álvaro Bueno es Ronald El cancel El drone En problemas Ariel MK Y el chip Danny Está Sonja Blade Más boy Para Ariel Para Ronald Disculpen Me veré en la casa Ok El Sonic Otra vez Se van a reguillar Se van a reguillar Pero Puede estar de ventaja Ahí Porque es que Sonja Cuando le tire uno Cuando le tire uno Con brillo Lo va a llevar el Devol Vamos a ver Uy Combo time Here we go No puedo confirmar Ariel ahí Que diga Ronald Vamos a ver Bueno señores Está feo el muchacho Ahora mismo Match point para Ronald Y mucha ventaja Para Ronald Tiene que hacer aquí Ariel un fatal blow Algo para poner esto Un poquito equilibrado Vamos a ver Si consigue el combo feo Agrio De Cavalucci Álvaro Ahí era Ahí Estamos vivos todavía Ese fatal blow Increíble Bueno Bueno 33% Hizo un poquito Más de daño Muy lejos Para tirar eso Ariel Wow Ahora sí Ahí está Manda Ariel para el loser Pasa a topa Y Ronald Santiago en la casa Se le pegó su pata Al lobo ahí Y se paró Ronald se paró Sí fallaste el combo Está fallando pila Bueno señores Excelente Pasa el top 8 Pasa el top 8 Ronald ¿Cuál es la siguiente pelea aquí? ¿Cuál es la siguiente pelea aquí? Ok Venimos con Carly Timber Suburbio Ay mi madre Carly Timber Suburbio Fó para el top 8 Mata ese marco Mata a Carly Tim Eh Si lo matan a pata Ocae Broly John Kelly lo mató a pata A pata Elvio versus Carly Tim Esta gente se conoce mucho Son los que maligan juntos Todos ellos Aquí yo no apuesto Porque se conocen los dos Yo no apuesto ahí Ahí no hay nada que hacer Ahí no hay nada que hacer En esa mano Hay vinagre Bueno y en el loser Tenemos a él A Oca Broly A Mizurugi Al Droker Ahí mi madre Hay un par de gente en el loser Heavy Yo también estoy por ahí Me toca ver su loan Yo tengo que jugar Para que esta vaina avance Voy a tener que pararme de aquí Señores Oite Kitano Después de esta pelea Para que te sientas a comentar Para que yo pueda jugar Porque me toca jugar Él va a comentar Después de esta Y tú haces la vaina De una vez Vamos al game Kitano es duro Es el duro Eldio Ford Atiende la pelea Eldio Ford Versus Luke Cyborg Vamos a esto Los tigres están acechando Ahí, ahí, ahí Se están acechando Ok Entró ahí Uy Entró ahí Carlitín Señores Haciendo más daño Elvio Pensándolo mucho Para entrar Uy, muy buena Elvio sabe que Carlitín Se sabe la mano Bárbaro Que cosa en la cara Salto con el neutral Pero por qué no confirme El combo después que entró Uy Entró feo ahí Viene el combo Ay, eso que da No meta Bueno, entró Álvaro Se levanta con ese puño Solo Carlitín Le he visto ya haciendo eso Se levanta con esa trompa Ese personaje Bueno, entró usted Ay, la clásica Ay Bárbaro Esa espeja Ese pie de ella Muchachos No hay forma Vamos a ver Vamos a ver Señores Uy, Joe Tech Otra vez Ahí está Uy, ese pie de ella Menos 14 Le dio poco la presión Este es el hueito De parte de Carlitín Ok Nuevamente La patada 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 Para Viene el combo Pin, pin, pin Menos 31 Ahí, tranquilo Y estoy pegado de ti Cuidado Y no meta Y lo cancel Down one Ok Down two Bárbaro Vuelve el throw Murió ahí Bueno, Carlitín no coge esa Carlitín no coge esa Quiere mandar a Elvio para el loser Mátalo, Carlitín Oh my goodness Oh my goodness Los tigueras echándose Ahí va a entrar No Buen bloqueo de parte de Carlitín Y viene el combo En problema Sylvia Foss Eight escape Ay Oh Oh my god Ok Combo time Here we go Expande la barra No hay para hacer escape Va a coger el daño De los 31 Tranquilo Fande va a entrar Nuevamente El hueco Con la trompada Señores Carlitín está jugando Perfecto Con un salvo Uy Crouching Fucking blow Chorriuken Chorriuken A ver El otro crouching Ah Oh así Así Oh 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 Biggity Está vivo Ah 1-0 La primera Para Elvio Fox Round one Los Chorriuken Que ya hace ahí Jajaja Ay Se fue en blanco Eso Uy Si ya voy Después de esta manita Estoy atrasando el torneo Yo señor Increíble Vamos a esto Me toca jugar el loser Después de esta van Vamos a tener por aquí Aquí está No me está comentando Mientras yo juego Par de manos Uy La clásica El brazo ahora Ok Jugando excelente Carlitín Con mucha ventaja Vamos a ver Vamos a ver Que puede sacar Aquí elvio Fox Pan 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 Viene Uy Lo estaba esperando Ahí Buen bloqueo De parte Calitín Y muy buen Castigo Down 2 salvaje Se acabó ahí Si te capas Te da Como quiera Vamos a ver Vamos a ver No Cyborg No ni yo En serio Vamos al game Ok Uy En la esquina La presión Pa 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 Pata pata Piri Ropió los puñitos Down 2 salvaje De parte de Carlitín Crowla hacia atrás Pero la sombra llega La sombra llega Como quiera Ok Bárbaro Pero se para con esa trompada ¿Por qué no Cyborg Cómo no Cyborg Tiene el poder De hacer eso 8 trompada Menos 38 Salvaje El trompado Cuidado Ay 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 Oh Dijo que no Ahí Dijo que no Ah Pata el blow Disparo 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 Agrio Señores Increíble La patada Match point Para el Bio Fox Ahí Tromponcito Volando Ay Eso espero Que se castiga Sigue la presión De Jackie Con la patadita Y los cáncer gratis Sin necesidad de barra Ahí está el throw De parte de Noob Cyborg Vamos a ver El salto de Carlitín Otro throw En pijón La clásica Crossing blow Bueno se salvó ahí Quiere poner Toda una a una Carlitín Y o puede hacer Pero aquí viene un combito Ahora Reparte de Elvio Solo 31 Álvaro Ahí lo mataba Yo creo Es la Rafa Vamos a ver Wow Ese es mal A tirar eso Uno a uno Y Rafa No se sabe la vaina Es un muñeco Y que lo que Tenía oportunidad De ganar Elvio Ahí Pero no sé Que pasó Le tiran Interativo Carlitín Señores Haciéndola Con Nob Cyborg Bajado Bajado Que baja Elvio La sombra Otra vez La sombra Corriendo Ah lo esperaron Ahí con el salto Excelente castigo De parte de Carlitín Menos 20 Ahí Wow Pero se desbloqueó Tiene que tener cuidado Ahí Elvio Porque Carlitín Está jugando perfecto El wake up Vamos a ver Que saca aquí Roll hacia atrás De Carlitín Buena opción Uy Cuidadito Vamos a ver Acechándose los muchachos Santiago en la casa Brasil in the house Báilbaro Pero Elvio Drop No like this Ahora sí Se murió Ahí Ok Más point nuevamente Para Elvio Tiene que dejar De drop Pienso combo Le pueden hacer Un lío Vamos a ver Patá patá Uy Se castiga feo Muy bien El punish De parte de Carlitín Ok Entró con el puñito Muy bien Lo esperó Ahí el salto Elvio Raffu está loco Por coger control Y jugar a él Se está quillando Raffu Raffu se está quillando Con la mano Le va de un ataque Raffu Señor De la grada Diciendo Pero Dios mío Él lo tenía ahí Qué pasó Mira lo que agarró Ahí Por allá Menos 39 Por allá Ahí puñito Se acabó Está desato Desato Uy Se vio venir eso Ay 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 Carlitín Con la ventaja Ahora jugando increíble Carlitín Ganándole esto A esta casi A esta casi Uy Buena Muchos deduquen Debe optar por el Opel Mejor ahí Para sacar más daño Sabe que la gente Tiene lo barra Va a ser Ace Kane Y está en la esquina Está en problemas Versus Carlitín Señores Uy Down 2 salvaje Cuidadito Uy Down 2 otra vez ¿Para dónde viene? Ah ¿Para dónde va? Se acabó Para el Luce Nervio Fox Gropió demasiado Señor Vamos a tomar un descanso Voy a darle aquí A mis amigos Bregando Déme un chance Séntate ahí Para que tú No te van a ver A ti no te van a ver No nos hablen mucho Pero no es El Pocopón ¿No? La próxima pelea ¿Contra quién? ¿Cuál es el Pocopón? ¿Cuál es el Pocopón? ¿John Kelly? ¿Cuál es el Pocopón? ¿Quién? ¿Y usted y por dos? No, para la nueve No es de John que va Y no es de John que va No, es de John que va aquí Ok, estamos en vivo Estamos en vivo En el gran torneo De la Dominican Pro League A continuación P.E.G. John Kelly Contra New Generation Podosto Ok, los chicos Están 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 Testando sus controles Verificando sus caracteres Y para iniciar este match De Pro Evolution Game y les repetimos, John Kelly, y de New Generation, Podosto. Inter. Este es el momento de que hagan sus apuestas. ¿Cuál es su favorito para este match? ¿Qué dice el público? Inter. Lento, tan lento. Ok, a probar los controles. A ver, verificar que todo esté correcto. Están chequeando los chicos, sus controles. Vamos a ver cómo se desarrolla este match. Ok, luego del bottom check. Ahora sí, vamos a lo que es la pelea, cómo está, luego del bottom check. Esto es un middle, esto es un middle más, esto es un middle. Buscando, buscando la supremacía de quién es el mejor look game, si el de John Kelly o el de Podosto. Ok. El rojo John Kelly, el azul Podosto. Vamos a ver, señores. Ahí está la presión de parte de John Kelly. Logra su combo para un 214. Un dueño de 214. Ok, bueno, John Kelly. Sigue con el son encrochiendo, bro, del parte de Podosto, señores. Ahí está. Ok, Podosto conectando su combo. Ok, recupera su combo nuevamente. Matar bicicleta. Cuidado. Oh, wait. Coral ching, bro. Oh, and then. Remata con Fatal Blow. Mejor conocido como el quitanazo. ¡Oh, quitanazo! Y de esta forma, John Kelly se lleva la primera ronda de manera dramática. Sigue la presión. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? La primera ronda, no. La primera ronda, el primer round. Todavía nadie ha ganado la primera pelea. Está bien metido, no lo hagas. ¿Cómo va a ser? Hay una situación que lo... Aquí está Podosto y con el crotching blow. Final round. Fights. Un round round cada uno. La presión de parte de Podosto. Podosto era azul. Podosto con la presión. Podosto con la presión. El rojo de Podosto, señores. Ya tenemos la información correcta. El rojo de Podosto, el azul de John Kelly. Ok. Patapatá, patapatá. Patapatá, patapatá. Patapatá. John Kelly con crotching blow. Y se lleva la ronda. BG John Kelly se lleva la primera. Mano. Fatality. Y hasta le hizo fatality. No me haga fatality. No me haga fatality. No me haga fatality. No me haga fatality. La primera mano para John Kelly. Iniciamos este segundo round y posible último round. Último match. Vamos a ver. Vamos a ver. Podosto con la presión. Bueno, el throw de parte de Podosto. Lo tiene en la esquina. Se levanta John Kelly con brillo. Ok. Podosto lo castiga. Patapatá bicicleta. Ok. Viene John Kelly respondiéndole. Y cuidado que tiene. Tiene fatal blow. Cuidadito. Vamos a ver qué pasa aquí. Cuidadito. Ok. Se aciona Podosto. Se lo va a llevar. Casi lo tiene. Vamos a ver qué pasa aquí. Cuidadito ahí. Ok. Podosto logra la primera ronda. Round 2. FIGHT. Ok. Bueno, el throw de parte de John Kelly. Para un 14%. De daño. Ok. Patapatá. Patapatá. Patapatá bicicleta. Croching, bro. De parte de Podosto. Pero viene John Kelly. Croching, bro. Feo. Y sigue combo. Bueno, señores. Treinta y pico de daño. Hay problema aquí para Podosto. Bueno, el Croching, bro. De Podosto ahora. Cuidadito. ¡Ay! Y se lo lleva. Con un Quintanazo Pérez. Para llevarse la mano tranquilo. Lo que significa que ahora está Juan Juan. Esto está Juan Juan ahora. Está Juan Juan. Qué bonita se ve esa pizarra, Juan Juan. Juan Juan. Bueno, este es la mano de la verdad, señores. Porque esto es un primero a dos. Se acabó esa chencha de primero a tres. Bueno, el Croching, bro. De parte de Podosto. Pero hace su escape. Ok. John Kelly. Ok. Muy bueno el trozo de parte de John Kelly. Lo tiene en punto crítico. Tiene fatal blow ahora Podosto. Pero no, la presión. Le dio para allá John Kelly. No le importó. Y le dio para allá. Se lleva la ronda. PG John Kelly. Ahora está en más points para llevarse la victoria. Vamos a ver si lo logra. Ok. Podosto. Pata bicicleta. Pata bicicleta. Pata pata. Pata pata. Seguimos. Pata pata. Te respondí. Pata pata. Pata bicicleta. Pata pata. Ok. El Sonning tranquilo. De parte de John Kelly para llevarse su vaina. Sonning de parte. Muy bueno el Sonning. Lo tiene controlado con el Sonning. Tiene fatal blow Podosto. Pero lo tiene controlado. Y John Kelly fácil se lleva la victoria. Victoria para PG John Kelly. El varón y pokebola. No se pasó bien. A continuación. PG Mitsurugi vs. KV. Oscar Broly. ¡Fuera! ¡Fuera! Ya se está allí. Ah, atrás me falta una gente de la otra. Es que hay millones de atrasadas. No es más. Falta millones. Dale para arriba. Dale para arriba. Dale para arriba a ver. No está jugando. Eso se jugó. Es lo que sea. Está hecho. Faltas. Es que Dillon tiene... La silla está rota. Está rota. Sí. a continuación a continuación Bogosco nuevamente Bogosco contra Eric Coff aquí a la principal la gente la gente del mismo barrio la gente del Valcarrizo 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 Lletta Herrera Karen Blank ¿Quién es el player boss? Yo el boss ¿Estoy seco? ¡Estoy seco! Contra el, youtuber. Aaron Black, Coliseum Eastern. Dark X, Dark X. Ok, una pelea entre hermanitos. Estos dos se conocen como el agua y el hielo. Round one, fight. En la pelea entre hermanitos. Un saludo para Stryker, que me está diciendo que es lo que es Kitano. Ok, bottom check, señores. Están probando, están probando. Estos están tirando un evo en el bottom check. Esto no tiene madre, no hay forma con estos tigres. Están jugando, que están. Están jugando. Señores, la gente le dieron para allá. Sin moron check. Sin moron check. Y la primera se la lleva Eric Koff, representante de PEG, Pro Evolution Gamers. Ok, Macana. El hombro de la Macana. El hombro de la Macana, cancha. Cachazo, cachazo. Y se acabó. y hasta para acá el chazo el chazo el chazo un 23% de daño malveneno podoso tiene fatal blow señores cuidadito lo accionó muy buena de parte de podosto con un crotch in blue se lleva la ronda bueno el trope de parte de podosto ok el barrio bueno se mantiene la presión con cachazo de roblar buena de podosto con su patada bicicleta lo lleva para la esquina presión fue en la esquina tiene problema tiene problema KOF y se lo lleva fácil podosto la primera ronda la primera mano la primera mano la primera mano para podosto con eso lo que ok vamonos con el segundo match acaba de iniciar podosto empieza a picarlo adelante buena la presión con patada bicicleta lo que es en la esquina le hace pari pero no pasa nada pata 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 buena la presión en problema KOF problema feo con esa presión porque solo que es ok reaccionó ahora con los cachazos pero vuelve la patada y match point para podosto match point para podosto vamos a ver si hay una reacción de parte de Erika OEF está feo ahí están los cachazos de parte de Erika OEF ok reacciona Erika OEF y logra su primera ronda ok sigue buena la reacción de Erika OEF en la hora buena bueno el throw de parte de podosto y lo tiene en la esquina con crouching blow un momentito eso duele bueno los cachazos ok escape aéreo rápidamente venga la presión y se acabó esto claro que si tiene fatal blow pero no ya es muy tarde se pone esto nuevamente tipo chidito one one Erika OEF dice que no que no había que jugar ok empieza podosto adelante es un castigo un castigo la verdadera esa banda es que loco es que en ando lo que estamos ahí se siente algo ok bueno los cachazos de parte de Erika OEF un 27% de daño en track y viene en el trayón feo que yo creo que con este trayón se acaba se acabó este ground si señor match point para Erika OEF señores viniendo de atrás en problema podosto vamos a ver qué pasa qué pasa díganos los cachazos pata 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 de parte de podosto va bien Erika OEF le responde bueno los cachazos cachazos y cancelo bueno el parry de parte de Podosto en la hora buena el escape aéreo evita el daño pero viene el crouching blow no siguió combo pero de todos modos completó con pata pata para llevarse la ronda se pone esto en el lugar más estrecho 1-1 este round bueno ya para definir cachazo cachazo pata pata bueno el crouching blow de Podosto y lo tiene presionado en la esquina feo en problema Erikao Efe en problema feo vamos a ver si reacciona tiene fatal blow Podosto no le importa y dice que voy para allá Podosto lo tiene que ver que va a pasar aquí bueno el ideación cuidado que va a pasar aquí ay dios mío sé que se le crack se le crackió la bala lamentablemente y la victoria la victoria para Podosto con ese luquen debaratao se le encaquilló la bala se le encaquilló la bala feo bueno el positivo es positivo acaba de hacer un aterrizaje fortoso es positivo acaba de hacer un aterrizaje forzoso con la silla y se fue de calle es positivo con la silla con la silla ok un match muy bueno tenemos a KB que significa Kakashi Dojo Oscar Broly contra Dark X Dark X en la casa Dark X en la casa Dark X en la casa ¿Por qué te tumbaron el dispositivo? ¿Te tumbaron? Le hicieron hacer un aterrizaje forzoso Expositivo, señores Que se fue de boca Aterrizaje de emergencia Ok Los muchachos en selección de personajes Gran torneo Dominican Pro League Mortal Kombat 11 El juego esperado El juego que tiene la liga encendida nuevamente ¿No van a probar? ¿Esto es de una vez? Esta gente no prueban Esta gente esto es para hoy Vamos a esto Round 1 Tenemos a Broly con Ezron Blatt Y Dark X con Sonja Respondiéndole el sonido a Ezron Blatt A esta Sonja Viene la Viene el combito Se le cayó el combo ahí Cuidado con esa mujer que tiene los juegos pesados Esta mujer da como que no hay más round Esta mujer da unos golpes como que no hay más round Como que ya esto se acaba aquí Como que ya esto se acaba aquí Ok Dark X Presionando con los tiros a Sonja Presionando con los tiros Ok La patada o el G Ok Broly manteniendo la distancia Manteniendo el spacing tranquilo Que lo agarra con Fatal Blow O mejor conocido como con el Quitanazo Quitanazo Pérez para Broly Y así le quita el round Fácil El primer round Para Dark X El Quitanazo El Quitanazo El Quitanazo señores Los Fatal Blow Son conocidos a un mejor como los Quitanazo Ok Broly ahora jugando un poco mejor Pero tiene problemas Ok Ok Quitanazo Ahora de parte de Oscar Broly Responde Con su Quitanazo también Bueno La dejó viva pero Ok Es un venenillo ahí Cuidado con el zoneo De esa mujer Pero Broly logra el round Final round Fight Empate ahora mismo Empate ahora mismo Objetivo derribado Los Cachazos Los Cachazos De parte De Broly Bueno Bueno el down 2 De parte de Broly Está Los Cachazos Los Cachazos Es bueno Un 26% de daño Cuidado con Sonya Señores Ok No hay presión De Fatal Blow Y tranquilo Broly logra Su Primera Mano Su Primera Mano Erick Black Win Round 1 Ok Vamos de inmediato Para el segundo match So 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 You speak in English So You want me to Make the commentary In English No problem I can do it in English I can do it in English If you want What is going to happen Here Ok Sonja With the Fatal Blow Oh my God Not like this Not like this Ok What is going to happen Here Sonja 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 Ok The Fatal Blow Oh With the Fatal Blow He hit the round Ok Sonja With the Sonny So We got A Roblox With the pressure Ok Very Good to hit Ok With the pressure Nice combo He got 24% Ok Continue The pressure Mr. Broly Ok Sonja Get out From the corner Now Sonja Play Making the pressure Broly Answer To her What is going to Happen here Oh my God What is going to Ok Sonja No No throw Ok Broly Is Broly time Is Broly time Ok Hold on Hold on Sonja is coming Take that with Broly Broly have Fade a blow Oh my God No like this Broly win the tournament Broly get the round Ok Broly win the tournament Ok The next match The next match The next match Please hear The next match Who is it Who is it The next match You have to play More so More so Are you playing Are you playing playing I am playing You are playing Ryo Are you playing I am playing You are playing Small Souls Las dudas son dos pintulados, pero para las dudas, señoras. ¿Eh? Dos pintulados. Lo que pasa es que nada más está abusando de una o yo solo. Uno ahí esos. Dillo, está fuerte, Dillo, que se apunta. Ya, ya, ya lo oí. Dillo, que se apunta. Tú lo que es fuerte. Si tú hiciste top ahí, me digas como yo no. Ya, me digas como yo no. ¿Qué tiempo es? Dillo, yo te acuerdo decir muy bien. Ya, no puedes atragárselo. Vete, vete, vete. Váyase, váyase. Váyase, veljo. ¿¡Vamos Chicken. Honi tres转íes! Señoros, ya que venimos para el tonelante? ¿我們 estamos en hora de alarma? Ya en hora de alarma, así que… En unos minutos vamos volver. Entonces, tenemos tiempo de alarma, de 20 minutos, 20 minutos. Quedamos 20 minutos… 20 minutos de alarma. Pina colada, ok, you have to bring piña colada to us, that's a good idea, come here with us and we bring you. We have to make a gift like Punta Cana. Here we go people, it's a break time, we have 20 minutes of break, everybody have to lunch and… Yo, what's going on bro, I'm here bro, what's going on? Yo, what's going on bro, this is a Dominican Pro League tournament. Muchos hay aquí de verdad señores, el torneo… Tiger host meet, oh thank you so much for the host to Tigers bro. 600 people bro, I don't see that, I play in the losers, oh my god bro. But thank you so much for the host from Tiger. Thank you so much for the people host this tournament in Twitch, thank you so much for all the viewers. Tigers, de verdad que se agradece loco, a Tigers. Bueno, el torneo está fuerte. Yo, mi hermano McFly en la house, what's going on McFly? Ah, el torneo está fuerte loco, no sabe quién va a ganar. El Top 8 viene agrio, yo lo voy a publicar en un rato el Top 8, pueden chequear los brackets. Eh, la gente salió a comer ahora, moñita, ¿tú no vas a comer? Pues vete, que son 20 minutos. ¿Cuánto? Ah, pero bueno, tú te vas cuando tú quieres entonces. No loco, se están perdiendo el tiempo. Le falta una pelea a Ariel, yo la pelea, pasé estos 8. Ah, si le falta aquí, pero entonces ustedes vayan. Ok, gente, ya tenemos pelea aquí. What's going on? Here we go, tenemos a Ella versus. Positivo No sé si van a tirar un meter más Pero eso es lo que tenemos No, ese es para top 8 Vente a comer si tú quieres Ella versus Positivo Pro Evolution Gamers El 1A Positivo Hermano Mosco, activo ahí Mosco, capo Oh my god Don't cry, Mosco What's going on, bro? Yo Vamos a esto Vamos a esto Los tigres van a calentar feo Aquí ya Todo el mundo usando el Romblar Oh my god Eren Black Kitana Está pasado El top 8 todavía no ha pasado, Javier Tranquilo Esta pelea es para top 8 El que juega de Yodó va con Ariel Verdad Eren Black Ah, ¿es una pelea de torneo? No, es aquí, loco Oh, sh** Él es Yodó, loco Exacto Vamos al juego Eren Black versus Eren Black No sé quién era, no sé quién era positivo Bueno, creo que positivo el lado 1 El player 1 Positivo el player 1, señores Pero esta es una pelea de Eren Black Macanazo Oh, coaching blow salvaje Aquí vamos Más macanazo Le están dando feo positivo Oh my god Positivo Negativo Qué problema con los macanazos Mirror Match Eren Black Esto es el loser El que pierde y se va para su casa Uy, tomó el rifle El vaquero Disparo Pan, pan, pan Uf Cuidadito Ok Ah Macanazo Uy Closing block Vamos a seguir con el combo Bárbaro Bárbaro Se está quemando Con la saliva de Reptil Uy, puto salir de la esquina Ay, golpeó eso Ahí Buen bloqueo de parte de Ela Más rápido Esto Le tiró al Reptil Ahí Oh, fatal blow salvaje Bueno Bueno, bueno Ese fatal blow Mucha vida Estamos bien, Drosson ¿Qué's going on? Oh A los tiros Se la fueron Tiraron Ah Muy buena De positivo Ay, 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 ay Quiere mandar a Ela Pa' su casa Cuidadito Cuidadito No se puede confiar a Ela Lo quiere mandar Pa' su casa Positivo Los tiros Los tiros Negativos Oh My God Cachazo Uh La de Reptil Ahí Uh, cachazo Salto Y seguimos con los cachazos Tranquilo Gracias La patada Erron fucking black Blackity Uh, la arena en los ojos Ay Ay, otra vez Cuidado Que te tiran un disparo Ahí Bueno, arena en los ojos Pero no importa Erron blackity Ya no hay fatal blow Para salvarle la vida Positivo Aquí en esta situación El que pierde va a su casa Tirando cachazo En el aire Uy, cachazo De falta de la hora Se acabó esta ronda La primera Oh Cuidado 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 Y tiramos a reptil Ay, cuidado Lo mató Lo mató No, está vivo 1-0 Era ganas Wow Yo creía que le iba a matar A ese trayón Ahí Yo creía que le iba a matar Sigue quedó apuntando Y yo le pará Ahí Oh my god So close Vamos al game Ok Entró ahí Él haciéndolo tranquilo Con macanazo Uy, cuidado Ponde viene Esa patada Está podría Ay, ay, ay Macanazo Hay de skate De parte de él Lo macanazo El slide Tiramos a reptil Viene el throw La dinamita Uh, Álvaro Álvarazo Otra más Macanazo Ahí está la patada La voladora El throw Throw técnico Es la que no Ahí está la patada Una vez Uh, uh, uh Cachazo Uy, ay, te vi Cachazo Pero no siguió ahí Positivo Ahora sí lo tiene Cuidado con el pata El throw Esa Papapapapá Se está mirando Ah, buena Sacó el rifle Sacó el rifle Y disparó desde abajo El muchacho Disparó Ok Uh Raneando el tipo Oh, shit Cuidado Ela en problema Positivo con el throw Pero reptil sigue ahí Uy, le tiran a reptil En el piso Wow, shit Oh my god Otra vez Ela con los cachazos Eso data en el aire Le tiran a reptil Arena Cuidado que positivo Tiene pata el blow Pero está donde reptil Le está haciendo daño A reptil Ay, cachazo Ok Se está jugando El throw Positivo sigue vivo Aquí Quiere poner esto Una a una Positivo No, no hubo Couching blow ahí Cachazo Se murió Una a una Bueno Es fuerte Cuando tú quieres jugar Con el roto Y te juegan con el roto Ah, tú coges el roto Yo voy a coger el roto Cachazo también Y Positivo tiene más nivel Que él allá Por eso Cachazo Cachazo Jackie Blitz La utilizan el biopo Y Rafa La estamos utilizando En este torneo Aquí vamos Cachazo Uh, cáncer Ok Ela dominando ahora Bueno, el salto Cachazo Pata voladora Uy, lo cachazo Estamos lo mismo Ela, tranquilo Estamos lo mismo Ahí está el throw Ahí, te vamos a pisar La cabeza ahora Ok Menos 31 Pata voladora El disparo Para que da 6 Cachazo Slight Tenemos a Retail Ahí, ahí, ahí Ah, salió de Retail Con los cachazos Y tiene patas El blow Cuidadito Que suele venir daño feo Después de esto Oh Bárbaro No aprovechó positivo ahí Le van a dar cachazo Bárbaro, eso era un throw Y estaba muerto Ahí, positivo Oh, positivo Max Boy Para mandar a Ela Round 2 A cachazo A cachazo A cachazo A cachazo Yeah 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 Tú quieres jugar a cachazo Te vamos a jugar a cachazo Cancela Ok La patada Estamos usando lo mismo Ahí, patadita Cancela La patada en crosshub Cachazo Uy Se vio Se vio eso ahí Viene el castigo Páquete Te vamos a tirar a Retail Para hacerte más daño Para el diablo Es arena Max Boy Para los dos ahora Para el diablo Final round Cachazo Cachazo Ok Ok Ay, disparo ahora Uy, la pata voladora Ah, se murió Gigi Ganó el nivel Ganó el nivel Qué nivel Oh, my goodness Ahora venimos con Ariel Ve su cachazo Ella Este es para Top 8, señores Positivo, Gigi Así es, Buildy Player Eso puede suceder Se metió Se metió Se metió Nivela Ahí Se metió Nivela Cachazo No, pero tú debería De ir ¡Gracias! ¡Geras! ¡Cetrion! ¡Rushi Dragongrotto! ¡Gracias! ¡Round 1! ¡Fight! Ok, están probando botones los muchachos ¿Hasta la cuanta es la probadera? Ah, pero es la hosta Cetrion ahora Ok, tenemos banda cachazo Si, para que los mutiemos Ok, vamos a esto Para Top 8 esta señores Esto es Losers El que pierde se va a su casa Vamos al game Vamos a esto, vamos a esto ¡Fight! 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 Ok, 1-1 No se ve mucho por la claridad Oh, clutch and blow Vamos a esto Peñones, señores, tirando La gente que dominan los elementos Pila de peñonazo Here we go Uy, buena de Ariely Ok, peñonazo Muy buena de la set No, no clutch and blow, pero 18 Arena Ay, cuidado, el son en del aire La piedra Vuelve el show de parte de Ahí, el peñón Ay, te vimos Muy buen bloqueo de parte de Ariely Se le vio ahí Las ganas a él Vamos a esto Disparo Oh my God Uy, lo agarraron ahí Spiggy D, oh my God Menos 31 El tipo Gidas Ay, bueno de él Ahí lo interrumpió Ah, casi que seguía el combo Ariel Cancela el trompón One, one La arena por abajo Nuevamente Uf Uf Uf, down to salvaje Oh my goodness Otro throw Here we go Bálvaro La primera para Ariel Quiere mandar a él para su casa Quiere silera Vete a comer En realidad Vamos a ver qué pasa Venimos con cachazo ahora Es así Aquí no queremos perder Es dinero Son puntos en el ranking Son puntos en el ranking Vamos a coger a cachazo No, de primero a dos Para el top Vamos a ver qué es lo Kentucky Creo que es un cachazo Quiere a ver su cachazo Ahí está, pata voladora El vaquero Uy, buena Lo ponen en cuatro Le pegan el mantillo Más cachazos Oh my God Elron Blackity Uy, la patadita Buena de parte de Ariel Ahí entró con el otro Croce Un blow salvaje Pero veintinueve Y el peñón Tiene lo cachazo Así que se cubre bien Uy, trompar Y él está jugando con todo el nivel Con ese giras Ah, hueco salvaje Que sale a seis frames Uy, throw tech Ay, con rodilla Otra vez ¿Dónde viene? Ay, el reso de antiaéreo ahí Pero se quiso bloquear Ariel Viene lo cachazo Cuidado que hay fatal blow En bloqueo Eso se castiga Maduro, pero ¿por qué no castigó eso ahí? Con combo Está en problema Ariel en la esquina Con esos cáncer Sigue cancelando ahí Ella Girando todo Pasado Down one Que eso es seis frames Eso es seis frames ahí Más point para Ariel Uy, viene López No scaling damage Down to salvaje Ok, ven acá Sigrid en las pullas Uy, throw tech Pata voladora Cachazo Desesperadamente ahí Uy Ahí Ah, no No hay crossing blow No coge cachazo el tipo Uy, cachazo ahí Ahora sí Ahora sí Cogió los cachazos Miren cómo feo Abra en la esquina Número 26 Uy, buen roller skate Se murió Duro se murió Saltó hacia atrás Él Adquiere, quiere Se falta el blow Buen bloqueo Le falta de Ariel Uy Pa' tu casa Con brutality GG Con los rotos Y pa' tu casa No me hagas eso No like this, bro Con los rotos Y pa' tu casa No me hagas eso No, no, no No, no, no Esa vaina mezquilla Esa vaina mezquilla Tú coge los rotos No, así no Ahora rotos Versus rotos Está bien ahí Esa vaina Esa vaina Esa vaina bien